¡Madrid! 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 ¡Mirad! 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 Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista, pues España ha ganado justamente a Croacia por 3-0 y de golpe y porrazo vuelve la ilusión por la selección española. Son cosas del fútbol. Cuando la pelota entra, ya sabemos todos que también aumenta la euforia. Buen partido de España que ha demostrado que tenemos buenos futbolistas y que podemos poner en apuros a cualquier selección del mundo. Pero para mí es demasiado pronto para decretar el estado de euforia que hay ahora mismo en la prensa. Cuando hace pocas horas nadie creía en esta selección. Si es verdad que se ha impuesto con comodidad hoy a Croacia, que ha dado muchísimas facilidades en defensa y que arriba, aunque Croacia llegaba, no tienen un hombre gol para poder materializar todas esas llegadas del equipo croata. Los años van pasando para las viejas glorias croatas y la verdad es que a la nueva generación le falta la calidad que tienen los futbolistas que ya están dejando atrás sus mejores años en el mundo del fútbol. Los goles de España fueron todos en la primera parte. Marcó primero Morata en el minuto 28. El segundo gol fue obra de Fabián en el minuto 32. Desde luego, Fabián ha hecho un grandísimo partido. Ha sido el mejor del equipo. Y el tercero fue obra de otro jugador que sigue en estado de gracia, que es Dani Carvajal. ¿Qué temporada está haciendo el lateral de Real Madrid? Para los versos locos está desde luego en el mejor momento de su carrera deportiva. La segunda parte, la verdad, es que sobró. Croacia lo intentó y hasta falló un penalti, pero no tienen un futbolista arriba que resuelva todas las llegadas que fabrica el equipo. Una segunda parte que ha sido más igualada, pero donde tampoco ha sido un partido vistoso ni un partido que ha habido, digamos, esta segunda parte de intensidad. La verdad que a España hoy le han salido las cosas mucho mejor de lo que ella esperaba. Estoy seguro de ello. Y se ha encontrado con los goles antes que con su fútbol. Es una buena señal porque el resultado por 3-0 puede ayudar muchísimo a lograr la primera plaza de grupo que facilitaría los cruces, pero también había cosas negativas en el partido. Lo primero ha sido la retirada de Morata y Rodri por unos golpes que no es nada grave, pero ya veremos cómo evoluciona. Aquí los partidos son continuos durante la primera fase y veremos si le da tiempo a recuperarse de esos golpes. Y lo segundo ha sido las desconexiones del equipo tras los goles. España, tras marcar el primer gol, se lo puso fácil a Croacia. Hubo una desconexión brutal de todo el equipo. Croacia llegó con facilidad y tuvo la ocasión de poder empatar, pero es que tras el segundo gol de España volvió a pasar lo mismo y Croacia tuvo el 2-1 en las botas, que pudo cambiar desde luego esos minutos el rumbo del partido. Pues ahora se ha desatado la euforia. España ya es favorita para ganar el europeo. Para mí es pronto. Tenemos una buena selección, una selección donde hay futbolistas jóvenes que tienen que crecer y que pueden marcar una época en el fútbol español, pero todavía es pronto para ser favoritos. Hay que recordar que en este europeo hay selecciones como Inglaterra, Francia y Alemania, que creo que para mí son las tres mejores selecciones que hay actualmente en Europa. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas.